Háblame, háblame el mío, háblame menor, aquí llego el Lucio con otro video, mi amor, otro video para mi gente de YouTube, ya tú sabes, mi amor, aquí con la cara de Jonakerson, aquí vamos a darle duro, duro, vamos a darle una vuelta a esta broma, pues, vamos a darle una beta, aquí con la tembladora, la que no traiciona, menor, para llevarle las lucas a la Juley, sí, aquí, en Prado del Este, sí, sa, dale, dale, dale duro, mi amor. Ven, vamos a agarrar las arepitas, para los muchachos por allá, no, hombre, ya, 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 aquí, aquí mismito, menor, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mira, menor, que eso se arregla, papi, aquí, con esta cuerda puro rico, mi amor, puro burgués en esta broma, vamos a darle quiénes son los que mandan, mi amor, aquí, con el Duley, sí. Quédate un paso ahí, el mío, dale, dale, aquí subo en lancha, una brutalidad, no, hombre, mira, mira, ya le doy los cuatro mil bolos para la Juley, para los muchachos por allá en el, en el Prado del, en el Prado del Charme, mira, 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 los cinco palitos, los cinco palitos, palitos. Aquí, listo, completado, ya, 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 ya bruja, es un senda bruja y para que no sepa, que yo soy el Lucio, entonces venimos y vamos a invitar Junta vamos a invitar Junta, no hombre vamos a invitar Junta en enviar telefónica, mira Junta voy a llamarlo, voy a llamarlo en el vergatario, de broma mira, mira Junta, habla aquí claro menor, habla aquí claro lo que no se tiene suscribirse nazi, yo soy una cuerda de bruja, que se agarre la escoba porque son una bruja, háblalo háblalo bueno, que no se quede bueno, lo he dicho y no puedo tener que suscribirse, lo que están buscando que le des plomo parejo bueno, que es lo que chavo y bueno, si no se suscriba a nazi, bueno, que no se quieren bueno, lo agarre con la bajadita con su repite saldín en la mano y lo explote con los sacos que son mira, estos guaros son una bruja que te encabe en lo claro, claro en lo claro se suscriben a nazi o plo plo déjáselo ahí bueno, claro en lo claro, bicho y la mami si no se suscriben le voy a echar a dos, bueno, usted sabe dónde bueno, si no la agarramos por el papo, por el papo bueno, pues el papo, ese papo que está faltando al ojo con limón al ojo con limón, eso es, eso es todo, eso es todo bueno, ya tú sabes, menudo, oíste si no te suscribas a nazi, te amó el pelan la bajadita, oíste y saco su repite saldín y un placa, le voy a echar a esos sacos para que explote bueno, eso fue un mensaje de Junta, oíste y que tú hablando a ti, oíste que me estás escuchando si no te suscribas a nazi, plo plo mira, le pedí ya ahí, Junta bueno, un saludo, bueno, nos vemos a la Yulisaira, al Junkerman al Junk, al Junker y bueno, un saludo a todo mi barrio del malecón bueno, que lo que, y pa' la cham, y pa' un saludo a la chamita carajita mira chamo, que lo que, que lo que chamo pa' todos esos sapos, homi bueno, a todos esos sapos y a las mami con sabor, con limón y ese papo, bueno, ya sabes bueno, ya sabes, ese fue un mensaje de Junta, chope es pa' todo el combo que se la pasa con nosotros es más, pa' toda la gente que camina con nosotros este video se trata de un bicheteo que está haciendo uno de los del combo lo está haciendo, no desde ayer tiene rato haciendo ese bicheteo queremos que entienda y que reflexiones, menor vamos a darle otra vez con la tembladora y vamos pa' acá, pa' Francisco Fajardo no, mi amor, vamos a darle quien es que va a andar en esa pista, menor cráncalo, cántalo, cántalo, menor dale cebeta ya, 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 huuuu dale, dale, dale subo en lancha, subo en lancha aquí, amor donos, hombres mira, pana aquí lo que hubo es una guarimba oíste, aquí lo que hubo es una guarimba porque aquí es que la... que Dios te lo pague que Dios te lo pague, menor aquí lo que hubo fue guarimba guarimba pura, menor Eso es salvaje, aquí se respeta la pista Se respeta la pista de los menores Yo necesito amor, comprensión y ternura Llévatelo allí Mira esa broma, no joder, perdí Perdí, viste Ya vas a ver quién eres Ahí ya, ya se paró el Ronaster ¿Cuál es ese, viste? Pues el mío Dale otra vez, dale otra vez Yo no me voy sin mis arepas Oíste, el mío ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Mira el mío, que eso se arregla Tranquilo pana Aquí vamos nosotros Mira esa broma, mira esa broma, no hombre Eso necesito, yo no necesito estar encerrado La que te parió hoy, el mío Vamos a darle otra vez Aquí yo me voy sin mis arepas Aquí lo que andamos es bull de lo pilao Todos sabemos que este carro está destrozado Mira, otra vez perdí el mío Pero mira, que es lo que pasa pues Mira, pero que es lo que pasa Dale, dale que yo no me voy sin mis arepas Aquí ya vemos para los muchachos Para el Jornaker Para la Yuleici Me falta para la Yuleici Aquí lo que andamos es bull de lo pilao Todos sabemos que este carro está destrozado Mira el mío, pero que es lo que está pasando pues Mi moto era Y mi Yuleici que me espera Lo que quiero es una arepa ¿Quién dijo que yo soy el beta? Si más bien Yo soy Si más bien yo soy es el candela Mi amor Dale menor Mira, pero que es lo que pita pe Mira, aquí yo creo que te voy a hablar bien Bien clarito Aquí yo soy es el candela Dale menor Y aquí dando un cuchillito Para yo, para cogerte por el piso Mira mi gente Aquí lo que está el Jonakerson Hasta es más bello que el gringo de Pattinson Mi amor Aquí te lo digo y todo Vamos a darle otra vez Si no, bueno Para cogerte mi amor Para cogerte Mira, no creo que hay nadie En honor a la mía Puro boleteo en esta broma ¿Quién dijo bicheteo? ¿Quién dijo? Mira, pásate las vicerroicas Aquí lo que vamos a darle es duro Mira, pana Aquí lo que me provoca es un anís Mi amor Anís a las seis de la tarde Puro bicheteo mi amor Así mi hijo salió de bachiller No, hijo Yo no salí ni de bachiller Yo no fui pa' esa Yo no fui pa' esa Yo te lo pague Que lo que ando es limpio Yo te lo pague, mi amor Que lo que te lo pague Aquí yo lo ando es con mi jarepa Bueno, mi amor Yo te lo dije bien clarito Yo no creo que hay nadie Mira, pelúcate pa' peinarte, mi amor Aquí lo que hubo es guarimba Guarimba pura Mira, ¿qué es lo que es, pe? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó con ese bicheteo, ah? Aquí se respeta la cara Se respeta la calle, mi amor Mira que si no te doy el pinto, oíste Aquí lo que me provoca es anís Anís, cura ¿Quién dijo cura? Vale, con dule viserroy Con las viserroy Y si no, bueno, con las consul Nos armamos con las consul Pero le damos duro ¿Quién dijo matinez? ¿Quién lo dijo? Cha, 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 ya, uh Aquí lo que ando es con mi vera, oíste Mira, pana, cuidado Mira que después me destrozás el carrito, oíste Me destrozás la motico, vale Mira, ya anda el mamá fruto Aquí me Mira que es lo que Bueno, pana Aquí le damos otra vez a jugar Y si no, bueno Nos vamos pirados Nos vamos pirados Porque nos vamos pirados Los hombres Aquí lo que yo ando es duro Duro, chico En lancha aquí en la pita Mi amor ¿Quién dijo en la pita? Para darle duro en la pita Al final me espera un coliseíto Y bueno Las arepas de Yulei Si estamos Aquí bien duro Que Dios te lo apague Mi amor Mira que eso tiene arreglo Eso tiene arreglo Mira, mi amor Que es lo que Bueno, si llegas para acá Para Venezuela Ya sabes lo que vas a hacer Oíste Vamos duro con este carro Cha, 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 cha Mira, pana Esto es lo mejor Oíste Esto es lo mejor Mira, que vamos a llegar Vamos a llegar a la meta Vamos a llegar Vamos a darle duro Este bicheteo No, joder Vamos a llegar Este mamá fruta Mira, ya llegamos Mira, completado No, joder Completado Bueno, pana Ya sabes lo que hay que hacer Menor Oíste Ya sabes lo que hay que hacer Suscribite Dale like Comenta aquí abajo Y bueno Llegate a nuestro canal Oíste Llegate, menor Porque si no te entro a coliseazos Oíste Cuchillito Que parejo Porque de bien Maricotico Mira, con otro loco Te van a dar tu merecido Un balazo Porque es lo que te merece De bien Es más Mamá huevo Mira Que está hablando Es el Joder Mamá huevo Para que te des claro Que es lo que Y bueno Te hablamos claro Porque Te lo tenemos que decir Te das claro Que estás haciendo lo malo A nosotros No nos gusta lo malo Por eso te lo tenemos que decir ¿Quién te dijo en la pista? Cuando te vean la pista Te voy a dejar explotado Oíste, bichito Oíste, bichito Mira, mira que esto es puro bicheteo Oíste Esto es serio Para esto es serio Oíste Este es puro serio Y te llevo con la vera Mira que Lo que voy a llevar en la pista No les voy a hacer nada Lo que son a mis suscriptores Oíste A los que no les ha congreso Mis suscriptores Oíste Así que si lo bicheteo No seas bruja Tú lo que eres una bruja Suscribite Dale like Comenta Y llegate a nuestro canal Oíste Bueno, chao pues Que la creo Chamita Te pediste que me quería Porquería Te pediste que mi mamá Y me engañaba Pero que importa Tosta Aunque el sol se oculte La brisa también seca la ropa Chamita Vale Y tal vez que te encuentre En estos momentos Coño Sufrititi Que lo que sepa Que te quiero Te quiero Que yo he enamorado Todo color Vale Que se muera Lo que trae en contra Cha cha chao Cha chao Cha chao Cha chao Cha chao Cha chao Cha chao